que tal amigos bienvenidos aquí a su canal talacha en casa en esta ocasión vamos a ver lo que es poner un como poner un ladrón se los muestro aquí este es un ladrón un ladrón de luz este se coloca debajo del socket obviamente hay que quitar nuestro nuestro foco e introducirlo en esta parte del ladrón y después colocar nuestro ladrón debajo del socket estas son las entradas que nos dan la energía por eso se llama ladrón ok vamos a continuar vamos a ver cuál es el proceso que tenemos que realizar vamos a comenzar quitando nuestro foco recuerden gírenlo hacia el lado izquierdo para quitar nuestro foco y a continuación vamos a colocar el ladrón vamos a girarlo hacia el lado derecho que es hacia donde aprieta ok de esta manera y a continuación colocamos nuestro foco ahí como pueden observar la corriente de luz ya pasó por nuestro nuestro ladrón ahora en esta parte ya tenemos un enchufe una conexión donde podríamos conectar por ejemplo en esta ocasión voy a conectar mi taladro para que chequen ahí está funcionando el taladro podemos ocupar también el otro lado podemos conectar una extensión eléctrica pueden conectar pues prácticamente lo que quieran ya de ahí pero pues obviamente la luz tiene que estar encendida porque si no no les va a funcionar el ladrón ok pueden quitar su foco terminando de utilizar el ladrón o pueden dejarlo ahí si ustedes gustan de hecho hay un ladrón que contiene una cadenita se los venden ya con una cadenita en un costado para que ustedes no tengan que estar quitándolo y poniendo y se pueda quedar la luz encendida y de esa cadenita puedan encender y apagar su su foco ok más o menos cuando lo compran de este lado trae la cadenita y cuelga hasta abajo y ya ustedes pueden apagar y prender su su foco sin necesidad de estar quitando el ladrón ok para qué les puede funcionar todo esto muchas veces hacemos algún tipo de trabajo y no hay un contacto cerca entonces posiblemente si tienen un foco a la mano cerca pueden ocupar uno de estos ladrones pues obviamente para conectarse o conectar algún tipo de herramienta o como les comento alguna extensión y ya así puedan poder trabajar ok bueno eso ha sido todo de mi parte recuerden suscríbanse al canal déjanos tus preguntas en la caja de comentarios saludos